Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pasqueli y esto es Rumbo Económico. Como ustedes saben, el Perú forma, junto con Colombia, Chile y México, la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración comercial que viene siendo sumamente exitosa en su corto tiempo de vida. Ya prácticamente tenemos una zona de libre comercio entre todos estos países y además esta alianza viene siendo mirada como la iniciativa comercial más importante de esta parte del planeta por el resto del mundo. Y bueno, resulta que Chile ha pedido que se integren a la Alianza del Pacífico los países del Mercosur. Y bueno, esto es sin duda una muy mala noticia o una muy mala idea. La razón por la cual funciona bien la Alianza del Pacífico es porque los cuatro países que la componen son países que están mirando en la misma dirección, son países que buscan el libre comercio, son países que buscan la integración comercial. Pero esto no sucede con los países del Mercosur, no es lo que sucede claramente con Argentina, no es lo que sucede claramente con Brasil. Estos son países proteccionistas que están muy interesados en proteger sus industrias nacionales en vez de fomentar el libre comercio. Por lo tanto, incorporarlos dentro de la Alianza del Pacífico no tiene mucho sentido. Más bien, probablemente lo que haría sería retrasar las iniciativas de integración. Probablemente lo que sucedería es que la Alianza del Pacífico se convertiría en algo parecido a UNASUR, un organismo internacional que sirve solamente para hacer declaraciones populistas, políticas, líricas, pero que no contribuye en ninguna medida a la integración de los países. Afortunadamente, la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, ha sido enfática en señalar que no tiene mucho sentido que estos países formen parte de la Alianza del Pacífico, pues no están buscando los mismos objetivos. Y en fin, ojalá se le haga caso a la ministra y ojalá esta iniciativa no prospere, porque al final del día, si uno quiere hacer buenos negocios, lo primero que tiene que conseguirse es buenos socios. Y eso no sería lo que sucedería en este caso. Bien, en el programa de hoy vamos a tener dos invitados. Vamos a estar primero con Luis del Carpio, jefe del proyecto de telecabinas Cuelap, de Pro Inversión, para hablar sobre este interesante proyecto de teleférico. Y luego vamos a estar con Franco Canciani, con quien vamos a hablar sobre las fuentes de energía renovables. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. ¡Gracias! ¡Gracias!